¡Suscríbete al canal! Yo también tengo mucho que hablar cuando yo me pongo a improvisar Tengo la boca callada y no me entran moscas Y eso que estoy en la junga de cristal ¿Qué te está gustando, nene? Loco, como yo vengo a darles voces A mí quien me conoce, yo soy gemelo Me quito el pelo y soy el calvo de Transporter Transporter, fue muy bueno, hermano Si quieres te hablo de cristal y te hablo de queta Y al final mi vida es Breaking Bad Cada día una meta Pa'l que lo entienda Y si no que meta, pues le traigo la receta Porque yo no soy un Fórmula 1 El 1 con la fórmula completa Yo tengo la fórmula completa El gemelito siempre ya lo rompe Yo tengo la fórmula completa Vengo una vez y gano Soy el puto Nico Rosberg ¿Quién viene a hacerlo? Casi lo siento, lo estoy haciendo guapo Difícil, hago fácil ¿Quién está contando esta puta mierda? Me retiré hace años Soy Jaime Hensuari ¿Qué me dice este? Entra en mi imaginario Porque voy al escenario No vengo a hablar de lobos Vengo a callar a lobos del barrio ¿Quién barrió pa' su casa? ¿Quién hizo todo lo contrario? Solo veo al espejo Y entonces veo a adversario Última ¿Quién lo diría? Viene el gemelo Con su sintonía Yo también estoy barriendo hacia mi casa Soy Super Mario Barrió hacia la tubería Porque no quieren contar No me joden El gemelito es bueno Y siempre te la rompe No lo está entendiendo nadie Pero bueno A menos de la tubería No me salieron flores Tiempo, chavales Ruidalgo, por favor Se han matado Un ruidito, tío Que quedamos menos Pero somos los mejores Chavales Quiero dar de menos Tres, dos, uno Yago no se lo que hago, ¿no?